¿Qué pasa, Keybrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de... Pokémon GO! En el día de hoy, ¿qué es lo que traigo Keybrons en el día de hoy? Os traigo un vídeo que muchos de vosotros me habéis pedido en comentarios, en directos y demás diciéndome que por qué no traía aquellas evoluciones de la manera que yo las traía anteriormente explicando un poquito de dónde prevenía su nombre y todas las cositas interesantes de ese Pokémon La verdad es que tenéis razón, ¿vale? Tenéis razón, son vídeos que no suelen tener mucha visita Entonces, pues en esta ocasión los he colocado, las evoluciones, dentro de Blocks y demás Pero en esta ocasión me apetece con este Pokémon, ¿vale? Y si apoyáis muy fuerte el botón de likes, lo haré con el resto de Pokémon pues de traeros una explicación más detallada, ¿vale? Además, porque es un Pokémon que me ha costado lo suyo conseguir el Shiny Lo vamos a ver en una evolución en Shiny Una de las dos posibles en la actualidad en Pokémon GO Y además vamos a ver sus dos evoluciones posibles 100% ¿Vale? 100% ¿Por qué? Pues porque me volví loco para intentar conseguir el Shiny Y finalmente conseguí el 100%, ¿vale? Unos cuantos 100%, no es que consiguiera un 100%, no, sino es que consiguiera unos cuantos, ¿vale? Como podéis ver, aquí tenemos, pues... RockRaff 100%, RockRack, RockRaff 98%, 100% y 100%, ¿vale? Tengo tres 100%, van a ser las tres evoluciones que tiene RockRaff, ¿vale? Me diréis, Keybron, ¿cómo tres evoluciones? Si en Pokémon GO solo tenemos dos Sí, en Pokémon GO solo tenemos dos de momento, ¿vale? Pero llegará algún día que llegará la forma crepuscular Que es una forma guapísima, la que más me gusta de todas ellas Bueno, la que más me gusta estoy entre la noche y la crepuscular Y la verdad que tengo muchas ganas de que salga En principio será una de las mejores del juego, ¿vale? Salió en los videojuegos de Ultra Sol y Ultra Luna, ¿vale? Fue como la segunda parte, ¿no? De Pokémon Sol y Pokémon Luna Por eso quizás sea por eso, ¿no? Que todavía no haya salido en Pokémon GO Digo yo, seguramente, seguramente Vale, como yo ahora mismo tengo que hacer este vídeo en dos partes Tengo que hacer la evolución de ahora Que es la de noche, que es la que puedo realizar Porque estoy grabando esto de noche Para vosotros ahora mismo Y mañana por la mañana, cuando me despierte Pues haré la última evolución Que me faltará, que es la del 100% en su forma de día ¿Vale? Vamos a hablar un poquito de Rockraft y de Lycanroc Rockraft es un Pokémon que la verdad que es muy interesante Es un Pokémon de tipo roca Que significa que es débil a lucha, a tierra, a cero, agua y planta Y que es resistente al tipo normal, volador, veneno y fuego De esta misma manera, Rockraft pues tiene dos evoluciones En la actualidad en Pokémon GO con 50 caramelitos Si lo evolucionas de día te sale una cosita ¿Vale? Esta forma de aquí arriba de las dos que veis Y si lo evolucionas de noche, la de abajo Es un Pokémon Rockraft en sí Que a nivel 40 llega a los 950 puntos de combate Como Rockraft no sirve de mucho en el juego ¿Vale? Tiene unas estadísticas de ataque y tal Que bueno, están pues ahí, ¿no? Para ser una pre-evolución, para así decirlo Pues ahí está 117 de ataque 78 de defensa Y de aguante de vida Así que tiene bastante 128 Deciros, KeyBrons Que lo que vamos a realizar ahora mismo Es la evolución del Shiny A Light and Rock De, en su forma, noche ¿Vale? Y también haremos Pues bueno, lo mismo, KeyBrons Mañana por la mañana, ¿vale? En su forma de día La de 100% Pero la Shiny también la haremos ahora de noche ¿Vale? Si haremos el 100% El Shiny en la noche Y mañana por la mañana os hago el tal Que lo tendréis todo junto en el vídeo ¿Vale? Que no tienen Bueno, no sé por qué os digo esto Porque la verdad que lo tendréis Todo juntito en el vídeo Si os preguntáis ¿De dónde viene este nombre? ¿De dónde viene Rockraft? ¿Vale? Pues básicamente Rock es roca Y Raph es collar Sería una roca con collar ¿Vale? Bueno Más o menos Esa es la traducción ¿No? Y Lycan Rock, KeyBron Porque es al que lo vas a evolucionar ¿Por qué? ¿De dónde viene ese nombre? Básicamente Pues os podéis hacer la idea ¿No? Lycos es lobo Y Rock es roca Sería un lobo de roca ¿Vale? De ahí es de lo que viene La forma Bueno, todas las formas realmente Son bonitas ¿Vale? La diurna La nocturna Y la crepuscular A mí me gusta mucho La crepuscular KeyBrons ¿Vale? Y también la nocturna Que es la que vamos a ver Ahora mismo Si os parece bien Vamos a evolucionar Este 100% de UV A su forma Aquí lo estamos viendo A su forma nocturna Porque estoy de noche Y tengo 50 caramelitos ¿Vale? De noche Y la forma de noche A nivel 40 Atención Puede llegar a alcanzar 2.744 puntos de combate A nivel 40 ¿Vale? Y a nivel 50 Lo vamos a ver Ahora mismo Que son 3.102 3.102 Serían Lycanroc ¿Vale? KeyBrons Es un Pokémon La verdad que Bastante potente Está bien De tipo roca Bueno, no es el mejor del mundo Y habrá mejores de tipo roca Pero bueno Sus estadísticas base De este de noche Estamos hablando de que son 218 de ataque 152 de defensa Y 198 de vida Lanzarrocas contraataques Son los ataques que tiene De rápidos Y de movimientos principales Tiene roca afilada Triturar Y El psicocolmillo ¿Vale? KeyBrons ¿Qué más os puedo comentar De este Pokémon? Bueno, vamos a hacer la evolución Si os parece bien Bueno, os voy a comentar Lo de la forma día Para mañana llegar solo Y evolucionarlo ¿Vale? Y ya ver A veros Uy A veros lo explicado ¿Vale? Simplemente cambia un poquito Cambia un poquito La El tema de las estadísticas Cambia bastante Entre comillas ¿Vale? De ataque La forma día Pasa a tener 231 Un poquito más ¿Vale? Ojo porque tiene menos defensa Tiene 140 Y la forma de día Atención Porque tiene también Un poquito Un poquito Solo Menos de vida 181 O sea Es un poquito peor De las dos formas La mejor es la que estamos haciendo ahora Por esa cuestión Y porque me gusta mucho ¿Vale? Voy a hacer también La evolución De este Rock Raff Shiny ¿Vale? A Like and Rock Shiny Esta forma Shiny es Muy bonita Es en blanco y azul fuerte ¿Vale? Me gusta muchísimo Y la otra La otra forma Sería también Blanco y azul fuerte ¿Vale? Sería más o menos igual Pero en su forma De cuatro patitas ¿Vale? Fijaros Este Shiny Es descomunal Me encanta Que y bronze Y espero que a vosotros También nos esté gustando Este vídeo ¿Vale? Realmente ya os digo No puedo avanzar Porque Porque tengo que esperar A que se me haga de día Para poder realizarla Pero Ahora cuando Vuelva Que vosotros Lo veréis directamente Pero ya os digo Que me tardo Un día Bueno Una noche Veremos la evolución Del 100% ¿Vale? Veremos la evolución Del 100% Del tipo O sea Del Iganrock 100% Del Del diurno ¿Vale? De la forma diurna Los ataques Serán Atención De rápido Golpe bajo Y lanzarrocas Y de ataque cargado Tiene roca afilada Taladradora Y triturar Ya está Solo me queda realizar la evolución Me voy a la cama Keybrons Vuelvo en un ratito Y os realizo la evolución ¡Hala! Al día siguiente Bueno Keybrons Pues ya está Ya estamos al día siguiente Por supuesto Y ahora sí que sí Vamos a darle Cañita ¿Vale? Con nuestro Rock Rath Aquí está ¿Vale? Podría hacer Tanto este Como este ¿Vale? Son los dos 100 Me voy a guardar Este ¿Vale? Para la forma Crepuscular Y vamos a evolucionar Este De día Para tener Este Lycanrock ¡Viva el rock! Keybrons ¡Bum! ¡Vamos! ¡Se viene! Lycanrock 100% de Yuve En su forma Diurna Aquí está Es bonico No me diréis que no Es bonico Keybrons Me gusta Me gusta también Es que me gustan todos Es que Lycanrock Es un Pokémon Es un Pokémon que gusta ¿Vale? Por lo menos A mí Me gusta Espero que a vosotros También Claro que sí Keybrons Pues ya está Ya tenemos este pedazo de vídeo ¿Vale? Con las dos evoluciones 100% Una shiny Lástima no poder hacer la otra Pero paso de arruinarme más Niantic No te vas a quedar con mis Pokémonedas Hasta que salga El nuevo Tapu ¿Vale? Porque mirad 48 Pokémonedas No pienso poner un duro Hasta que salga el nuevo Tapu Que es el martes que viene O sea que Ya prácticamente De aquí nada Pero bueno Like al vídeo Se agradece muchísimo Comentad ¿Qué os parece? Like and rock Suscripción y campanita Siempre para estar informado De todo lo de Pokémon GO Poder oficial Y en español Este es vuestro canal Mucha pero que mucha suerte En vuestras capturas ¡Boss!